Nuevo reto que me gustaría que apoyarais. Vamos a ir sumando cada día un golpe nuevo, solo uno por día, o una acción defensiva. Empezando por lo más básico y complicándolo diariamente. Vamos a ver si nos podéis seguir. La base del boxeo. Hoy vamos a tirar solo el jab o recto de izquierda.